¡Vamos a brindar! y si no te llevamos al agua al malecón va al malecón, va al malecón allí donde te fundo yo tu sabes como lo hacemos con este flow con un poco de demo y algo de hip hop aunque no le guste el que me mira como ho yo 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 chiqui chiqui yo ¡chiqui chiqui yo!